¿Qué estrés es la tecnología? Digo, sin ella no podríamos estar hablando desde los distintos sitios en los que estamos. Nadie está en Ciudad de México. El evento es en Ciudad de México, pero no estamos ninguna, ninguna en Ciudad de México y a la vez que estrés genera. Pero bueno, esperemos que sea para poder compensar bien. Pues con esta mesa, esta es la primera mesa del foro Extopia, nuestra tercera edición 2024 y nuestra primera mesa que lleva por título la descentralización del cine LGBTIQ más mexicano, hacer cine desde los estados. Yo quiero empezar agradeciéndole al CCD por la posibilidad de mantener nuestro foro activo desde las redes para que puedan verlo, para que puedan seguirnos, para que puedan justo conversar también con nosotros en Extopia. Y agradecerles también a nuestros invitados de hoy, a nuestras invitadas, nuestros invitados que me van a acompañar durante este ratito para conversar un poco sobre sus experiencias como cineastas en los estados en México. Voy a pasar a presentarles. Iniciamos con la conversación. Nos va a acompañar hoy en la primera mesa Ángeles Cruz. Ángeles no necesita mucha presentación, pero yo voy a leer su semblanza. Ángeles es directora, guionista y actriz. Ñunzabí de Villa Guadalupe, Victoria, Oaxaca. Estudió actuación en la Escuela de Arte Teatral del Imbal. Como actriz ha participado en largometrajes nacionales e internacionales. Su incursión al guión y a la dirección cinematográfica fue en 2012, a través del cortometraje La Tiricia o Cómo cruzar la tristeza. En 2013, La Carta. En 2018, Arcángel, su ópera prima. Nudo Mixteco se estrenó en 2021. Algunos de los múltiples reconocimientos son Premio Ariel a Mejor Ópera Prima en la MAC en México en 2022. Premio New Director Computation Cleveland Film Festival. Premio Lesbianismo y Género en Bilbao. Premio a Mejor Directora en el Havana Film Festival de New York. Premio Pavo a Mejor Película en el Festival de Viña. Premio a Cineasta Emergente en Minneapolis, San Paul. Premio Canvas, el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine en Las Palmas de Gran Canaria. El Premio del Jurado de la Crítica en San Francisco Film Festival en el 2021. Y su segundo largometraje se estrenó en 2023 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde obtuvo varios reconocimientos. Ha obtenido a lo largo de su carrera el reconocimiento de varios festivales en el mundo que han premiado su trabajo, realizado principalmente en la comunidad de la cual es originaria. Bienvenida, Ángeles. Muchas gracias. Un placer compartir con todas las personas y con el público que nos pueda estar viendo. Y encantada de estar conversando con ustedes. Muchas gracias. Nos acompaña también Manuel Acuña. Manuel es un realizador de cine originario de Guadalajara, Jalisco, México. Egresado de comunicación y artes audiovisuales por el ITESO, con un máster en documental de creación en la Escuela Internacional de Cine de Televisión en Cuba. Su trabajo explora diferentes temas ligados a los derechos humanos, la diversidad sexual y la autorreferencialidad, con una mirada al cine de la no ficción desde una perspectiva social y de género. Su trabajo ha sido reconocido y premiado en distintos festivales, como el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el DOCS MX, FIC Quito en Ecuador, el DOCS Buenos Aires, el Festival Internacional de Cine de Morelia, entre otros. Actualmente estrenó su ópera prima, El Silencio de Mis Manos, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, película que cuenta con el apoyo de Tribeca All Access, la Comisión Fílmica de Jalisco, Wood Beach, y por la IDA Nextlist Global Emerging Filmmaking Award, convirtiéndolo en el primer beneficiado de este fondo de Latinoamérica. Bienvenido, Manu. Hola. También a la conversación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por estar también con ustedes, y también encantado de poder aportar algo a esto. Gracias. Bienvenido. Y nuestro tercer participante es Rodrigo Martín. Rodrigo es director, guionista y productor cinematográfico. Egresó con honores y con tesis de excelencia en la Licenciatura en Producción Cinematográfica Digital en la Universidad de Monterrey, donde se especializó en dirección y guión cinematográfico y formó parte de la selección oficial del Foro de Coproducción Audiovisual Latinoamericano en la sección Jóvenes Talentos. Sus proyectos se han exhibido en más de 50 festivales de cine a nivel nacional e internacional, con estrenos en países como México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Chile, Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Corea del Sur, Sudáfrica, entre otros. Actualmente trabaja como docente en la Universidad de Monterrey, con cursos enfocados en la producción cinematográfica y en la prepa UDEM. También trabaja donde imparte una clase de realización cinematográfica que forma parte de un diplomado intensivo con una duración de dos años dentro del marco de la organización del Bachillerato Internacional. Por el momento se encuentra en proceso de desarrollar su cuarto cortometraje, Su hija devorando a Saturno, y se encuentra en la escritura del guión de su ópera prima como director. Bienvenido, Rodrigo, también a Extopia y a nuestra primera mesa. Muchas, muchas gracias. Qué honor formar parte de este panel. Y pues muchas gracias por darle voz al cine, digamos, que viene desde la otra edad. Muchas gracias. Pues a ustedes. Y justo a esta mesa, César es la tercera edición de Extopia, y algo que hemos conversado o algo que habíamos notado en las mesas anteriores que hemos tenido en los foros, ha sido que casi toda la conversación sobre el cine LGBT o un cine con enfoque de género se centra sobre todo en la Ciudad de México. Es decir, en lo que se produce y lo que se consume desde la Ciudad de México. Y en ese sentido, para nosotros en Extopia era importante no solo reconocer lo que se está haciendo desde otros estados, que sabemos que se hace, sino también conocer, identificar las condiciones bajo las cuales se está haciendo en otros estados cine. Y también bajo las condiciones en las cuales se está pensando ese cine. Entonces, un poco la primera pregunta para ustedes, para iniciar, tiene que ver con sus propias experiencias como cineastas desde Oaxaca, Guadalajara, Monterrey. ¿Qué historias están escribiendo desde sus territorios para pensar justamente las historias de la comunidad LGBT? O sea, ¿cómo se están pensando y se están escribiendo esas historias desde territorios que tienen también sus propias particularidades dentro de esto global total que es México? Entonces, ¿cuáles son esas historias que se pueden contar y se están contando hoy desde sus territorios? No sé quién quiere iniciar. Bueno, inicio yo. No tengo ni idea de lo que estamos haciendo desde nuestros territorios. Yo creo que cada quien parte de lo que le está atravesando en algún momento, ¿no? Para mí, hablar desde mi pueblo, desde la región mixteca, significaba mucho hablar sobre la existencia de mujeres lésbicas, ¿no? Sentía que no había visto una película que hablara sobre ello, sobre la visibilización. Y pienso que hay muchas narrativas hegemónicas que hablan desde un lugar distinto, digamos, ¿no? Y lo que me interesaba era que existimos y resistimos en todo el mundo. Entonces, cambiar un poco estas narrativas, ¿no? Generar nuevos referentes de un poco de romper este silencio que existe acerca de la propia existencia. Creo que hay diferentes perspectivas, ¿no? Y creo que la perspectiva de la diversidad puede alojarse en un nicho donde no se vea, o en una clase social, o en una edad determinada, ¿no? Sin embargo, pienso que lo que nos atraviesa, por lo menos a mí como persona, era hablar, pues eso, de las mujeres de mi comunidad, hablar del amor entre estas dos personas, hablar de su sexualidad, de su gozo. Y sin pretender marcar ningún referente ni ninguna, ni ninguna, ¿cómo se dice?, línea, ¿no? Sino simplemente poner la mirada ahí y reflexionar acerca de lo diversos que somos en este país, ¿no? No es lo mismo hablar de lesbianismo, no es lo mismo hablar de homosexualidad, no es lo mismo hablar de personas trans, y no es lo mismo hablar desde los diferentes territorios. Entonces, creo que ahí es donde se potencia, digamos, las películas de cada quien, porque abren el abanico de las circunstancias y las situaciones que estamos atravesando desde nuestros propios territorios. Pues, un poco desde Monterrey, tampoco quiero, o sea, quiero hacer un comentario que Ángeles en el sentido de, no quiero apropiarme con un comentario de qué es el cine LGBTQ+, ¿no? Desde Monterrey, mi filmografía viene desde la experiencia personal, pero sí puedo decir que Monterrey, en la exploración fílmica que hace de este tipo de temáticas, viene muy como centrado en la identidad, ¿no? A diferencia de la Ciudad de México, por ejemplo, pues Monterrey es un estado donde aún hay una cultura un poco heteropatriarcal, ¿no? Y un poco en ese sentido, un poco más cerrada. Entonces, hay muchos cineastas que están haciendo películas sobre la identidad, ¿no? La identidad que cada quien experimenta y hacia dónde tienen que ir. Este, yo he notado que hay mucho cine LGBT juvenil, ¿no? Mucho hecho por estudiantes o por cineastas jóvenes. Y en general, lo que respecta a mí, a mí me gusta la idea de trabajar un cine que viene desde el punto de vista de entender que ya somos visibles, pero en algunos espacios no somos normalizados, ¿no? O sea, yo siempre le he dicho a la gente, o sea, me encanta la idea de escribir personajes de la comunidad que tienen problemáticas heterosexuales, ¿no? Casi, casi. Porque aquí en Monterrey o en ciertos otros estados que no son Ciudad de México, puede ser que lo que estamos más acostumbrados es encontrar la historia de amor, la historia de identidad, ¿no? De abrazarte por quién eres. Entonces, pero siguen siendo como temáticas que giran en torno a la comunidad. Y yo de repente digo, ¿por qué no podemos hablar de una maestra lesbiana, ¿no? De primaria, que su problemática es que le van a quitar la casa, ¿no? Porque no ha hecho los pagos en el banco. O sea, ¿por qué, digamos, que tengamos que girar siempre en torno a quién soy, quién es mi pareja, cuando creo que como personas de la comunidad somos mucho más que eso, ¿no? Este es una parte muy importante de nuestra identidad, de mi identidad como creador, pero pues hay un poco que sale, ¿no? Entonces, yo el cine que identifico un poco por acá es un cine muy juvenil, es un cine que busca narrar desde la identidad, es un cine que sí busca, digamos, romper barreras, ser visible. Mi cine que yo he escrito y dirigido, pues tiene mucho que ver también con procesos de mi identidad, pero también quiero empezar a divulgarme como por procesos de normalizarme como más allá de mi identidad, ¿no? Queer, sino que mi identidad es una parte de mí y hay muchas otras cosas más. Sí, bueno, a ver, me pongo a pensar un montón de cosas, les escucho y me resonan, no sé, me resonan temas, me resonan exploraciones, que he venido como también intentando desde entender hasta tratar de como hacer una mirada general, ¿no? O sea, me parece una, esta pregunta, ¿no? Que ustedes se están contando, ¿no? Es muy interesante. En mi caso, en mi caso particular, a mí me, se me revive un recuerdo, y ese recuerdo viene un poco de mi adolescencia, cuando estaba en mi exploración de ver este tipo de cine que de pronto estaba prohibido para mí ver, ¿no? O sea, donde estas historias que me generaban tanto interés, ¿no? Entre chicos, entre chicas, y esta diversidad que existía, ¿no? Y de pronto siempre encontraba las mismas narrativas, de pronto encontraba siempre las mismas cosas, las mismas problemáticas, los mismos conflictos, de pronto siempre caían incluso en las mismas situaciones o en los mismos eventos, ¿no? Y a mí, con el tiempo, me empezaba a generar algo de curiosidad, saber por qué siempre había el enfoque en contar unas historias que venían de ponerle un foco a ese conflicto, porque tenía que ser un conflicto, porque tenía que ser problemático, ¿no? Porque tenía que, porque ser, identificarse por quien uno busca ser, bueno, eso, ya eso ya era un conflicto. Entonces, a mí eso siempre me llamó mucho la atención, entonces, un poco también siguiendo, ¿no? Lo que Rodrigo mencionaba, ¿no? De qué manera se normaliza, de qué manera buscamos nosotros normalizar eso. Bueno, yo desde hace siete años que me encuentro, yo trabajo más en el documental, más con el cine de la no ficción, con historias reales que me impactan y que me cambian también la forma de entender mi realidad que tengo tan cerca. La última película que hice, que se llama El silencio de mis manos, una película que toca una historia de amor entre dos chicas que están buscando mantenerse juntas a pesar de la distancia, pero también desde la discapacidad. Ambas son sordas, ¿no? Una de ellas empieza un proceso de transición de género, ¿no? Entonces, empiezo a ver algo así que a mí, que yo creía que estaba, daba por hecho que eso, todos ya estábamos informados, de que todo ya estaba sucediendo, ¿no? De pronto me encuentro con dos amigas que están en un proceso en el cual esa información ya no es la misma, ¿no? Y entonces me encuentro con unas barreras también diferentes, donde entonces se replantea qué es la identidad y cómo se cuenta esa identidad y de qué manera se reformula esa forma de entenderse a uno mismo, ¿no? Y bueno, yo desde que empiezo a hacer esta película, en mi mente siempre estaba esa vocecita que mi yo de esos 16 años estaba siempre pensando, no puedo volver a caer en las mismas historias, no puedo volver a caer en el mismo conflicto, no puedo volver a, ¿no? Y entonces hice un esfuerzo y de pronto pasando por talleres y pasando por espacios, ¿no? Como de creación y de desarrollo y tal, era como, bueno, es que tiene que ser problema, ¿no? Porque tu película es una película de género, porque tu película tiene que ver con... No, bueno, eso es parte de su vida, ¿no? Eso es parte de la vida, como también puede ser parte de la mía y como también yo tengo otras realidades, ¿no? Porque tiene que ser ese el foco, ¿no? Y entonces el intento también de hacer eso como parte única e identitaria, pero también hay otras cosas que están ahí planteándose y que pueden ser incluso más grandes y más potentes y más reflexivas, ¿no? Porque entonces entender que eso va de paso y además es parte de uno, ya hay un acercamiento de otra manera, siento, ¿no? O sea, ya no hay una cosa como de focalizarlo, ¿no? Sino como de atravesarlo, de sentirlo de otras maneras, ¿no? Y entonces, y además, bueno, con dos protagonistas, ¿no? Que además lo hacen desde la discapacidad, que lo hacen desde la sordera, que se hace desde otros lugares donde la comunicación también genera otras barreras, bueno, a mí me replanteó un montón dónde están esas historias también, ¿no? Quizá eso ha sido también el motor de lo que yo vengo haciendo desde hace algunos años, ¿no? Tratar de entender las realidades para poder romper las mías, ¿no? Para poder entender que no es solo una forma, sino también hay múltiples formas de poder entender, ¿no? Entonces, no sé, pienso un poco por ahí, ¿no? O sea, a mí me detonan muchos de los asuntos, temas que hemos estado trabajando también desde Estopia, ¿no? Como, no sé, lo que planteaba Ángel es como imaginar la representación de las comunidades y en particular de la figura del indígena, ¿no? En el cine, que ha sido tan estereotipado, poder imaginarlo desde otro lugar, poder representarlo también desde otro lugar y poder sacar también las historias LGBT de esa lógica humanocéntrica, ¿no? Que eso apareciera que es un fenómeno solo urbano y que hay personas, o sea, historias y sujetos y sujetas que están ajenos a esa realidad, ¿no? Entonces, poder mostrar esa realidad encarnada, vivida, o sea, desde una historia compartida con la propia comunidad hasta lo que decía Rodrigo sobre también esta centralidad, esta especie de mandato que cae sobre el cine que quiere hablar de las personas LGBT de la comunidad donde todo recae sobre la identidad, ¿no? O sea, el eje pareciera que es la identidad y solo podemos hablar de personajes que sus conflictos están alrededor de lo identitario, ¿no? Y entonces, pues, es un personaje LGBT que tiene otro conflicto que no tiene que ver necesariamente con su identidad y de repente la película hasta para los festivales y los circuitos, ¿no? Ya no clasifica como LGBT, ¿no? O sea, hasta problemas como ese. O lo que decía Manu que me parece como... Me imaginaba esto que decías de atravesar casi como una especie de metodología, ¿no? O sea, de apuestos, o sea, de no enfocar sino de atravesar de atravesar las historias de atravesar los personajes justamente para contar también las historias desde esos otros lugares y también para contar las historias que, como dice, creo que es uno de los problemas con los que creció muchas de las generaciones el LGBT de los pocos referentes que existían. Yo creo que en el caso de Guadalajara bueno, hay Humberto Hermosillo que es como pues quien ha también capitalizado un poco la voz de los LGBT desde los estados. A mí quisiera seguir andando en esto pero para no irme demasiado como de de lo que ya traíamos en la dispensada para la discusión les quería preguntar si la primera pregunta iba más sobre las historias y qué se está contando desde los estados y cómo se está contando también desde los estados la segunda pregunta tendría que ver más ya no tanto con las historias sino con la producción de esas historias o sea, cómo se puede producir desde los estados yo creo que Guadalajara y Monterrey son después de Ciudad de México los otros dos grandes polos ¿no? en México pero por ejemplo en el caso de Oaxaca no es o sea, no constituye no forma parte de esta triada de Ciudad de México Guadalajara-Monterrey cómo se pueden producir desde los estados qué apoyos existen apoyos no sólo gubernamentales sino también otros tipos de apoyos otras rutas incluso para financiar su cine que pues es un cine que además sabemos que cuesta trabajo realizarlo sea desde el lugar que sea ¿no? entonces cómo también se puede producir desde los estados o sea, qué nos enfrentamos cuando tenemos que hacer una película donde hay personajes LGBT donde hay historias que se centran en conflictos de género ¿cómo hacemos estas películas desde los estados? Bueno para mí significa bueno, Oaxaca es uno de los estados en este momento con muchísimas directoras y directores en activo ¿no? o sea, yo podría contarte así no sé diez personas que están haciendo películas en este momento o veinte o cincuenta ¿no? hay directoras y directores que están trabajando en activo digamos ¿no? utilizamos otros otros sistemas de producción otras maneras de hacerlo no somos parte de las grandes ciudades donde siempre se ha puesto el cine digamos pero creo que es una de las ciudades o es uno de los estados que más realizadores en activo tienen en este momento ¿cómo hacemos la producción? ¿no? hemos por lo menos en nuestro caso que venimos de comunidades indígenas existe un fondo que es un estímulo no es un fondo es un estímulo para creadores indígenas y afrodescendientes esto nos apoya también por la situación de nuestras comunidades donde la gente se dedica al campo y no tiene manera de emitirte una factura o poder tener un recibo de honorarios y entonces el ECAM al ser un estímulo nos permite pagar de manera directa a estas personas ¿no? podemos acceder yo creo que como los demás compañeros a los fondos nacionales e internacionales para poder tratar de bajar recursos para realizar nuestras películas y la otra también que es por lo menos dentro de las realidades de varias compañeras y compañeros desde las comunidades es nuestra propia comunidad ¿no? este yo todo mi trabajo lo he realizado en la comunidad de Villa Guadalupe Victoria de la cual soy originaria y ahí nos regimos por nuestros nuestro reglamento interno que antes se le llamaba usos y costumbres y en ese reglamento pues tenemos una asamblea donde lo primero que es es hacer un pues es una exposición de la película un pitching de qué trata ¿no? y también ¿no? también la confianza que deposita nuestras comunidades en las temáticas que estamos abordando ¿no? en el caso de la carta ¿no? mi primer cortometraje donde al centro están dos mujeres tratando de romper barreras para vivir su su lesbiendad sin sin ningún obstáculo pues yo lo planteé así ¿no? es una historia de amor no les dije es una historia de amor entre dos mujeres les dije es una historia de amor porque me parece que eso es lo fundamental ¿no? dos personas que se aman y que necesitan tener como la libertad de poder en sus propios términos vivir su amor una vez que vieron la película digamos que hubo este debate y este está intercambio de opiniones y en ese sentido justo ¿no? justo tenemos en la cabeza que como somos una comunidad indígena alejada del centro puede ser una comunidad muy cerrada o misógina o machista sin embargo hay una gran apertura digamos para tocar cualquier tema creo que en ese sentido los esquemas de producción se complementan ¿no? se llevan de esa manera y lo que y las historias que quieren contar también deberían de estar en el con toda la libertad posible ¿no? acerca del tema que quieras contar pienso que también que las etiquetas ¿no? que que nuestro que nuestras narrativas pueden tener ¿no? este de repente yo veo cuando se me describe a mí así un montón de etiquetas o sea me siento así llena de etiquetas por todos lados ¿no? A es mujer A es indígena A es lesbiana A o sea dices ok las etiquetas sirvieron en un momento para visibilizar este personas que nos encontramos en los márgenes de muchas cosas alejadas de una normalidad ¿no? Hemos tratado de que se nos vea digamos en esta en este en este parámetro de que somos personas de que no tenemos que justificar ni nuestro origen ni nuestro color de piel ni nuestra preferencia sexual ¿no? debería de asumirse de una manera cotidiana y normal sin embargo estas etiquetas han servido también porque muchas personas estamos en un privilegio de poder vivir nuestra vida sin tener que dar explicaciones a nadie sin embargo hay situaciones y lugares de mucho más riesgo que otros ¿no? Entonces también entender que esas historias han servido y que no somos y no estamos descubriendo el hino negro con nuestras historias sino que han servido para visibilizar muchas situaciones y que también han servido para 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 que las personas puedan sentirse sin menos sin menos prejuicios en la cabeza ¿no? entonces esto esto toco el tema porque finalmente los esquemas de producción que llevamos a cabo en nuestros lugares de origen están atravesados por todas estas cuestiones ¿no? por el cuestionamiento público por el cuestionamiento social por el cuestionamiento de los temas o por cómo tratas los temas o este o por caer en los lugares comunes simplemente pienso que el 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 contar historias que incluyan a personas o indígenas o LGBTQ más ¿no? que se que se que se que 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 asumidas dentro de la diversidad y dentro de los márgenes no quiere decir que estas historias este tengan una un esquema de producción diferente aunque tengamos que atravesar todos estos prejuicios para conseguir fondos y ah bueno perdona yo ahora cambiando un poco el switch es que me siento muy identificado de lo que dices Ángeles me 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 pasa algo muy muy claro eh asumir las etiquetas para buscar encontrar otras oportunidades de las cuales también logramos con las narrativas cambiarlas ¿no? o sea es hacer el juego es hacer el juego eh y a mí me 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 sucede algo muy tremendo con eso de esta última película eh que yo también la justo la tocaba desde una historia de amor una historia de resiliencia una historia que buscaba identidad una o sea ese era el enfoque esa era la búsqueda eso era lo lo que me motivaba esa era la cosa ¿no? y entonces de pronto tengo un grupo enfrente que me dice ah claro pero es una es una historia lésbica es una historia trans es una historia de migración es una historia de no sé qué y y era bueno sí pero eh es esto también ¿no? es esto que te estoy contando también tiene que ver con con esto que quiero atravesar que quiero sí 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 pero también lo tiene porque identificando eso después vamos al fondo tal luego vamos al fondo tal y luego vamos al fondo de quedo ¿no? o sea y entonces empiezan a bajar y se empiezan a bajar bueno yo de pronto me empecé a ser un tanto experto en saber a quién venderle qué saber a quién contarle qué desde qué perspectiva aunque después la dirección era clara en mi cabeza desde dónde lo quiero abordar y no olvidar esa ese niño que me está contando no vuelvas a caer en eso no vuelvas a caer en eso ¿no? pero te vuelve un poco la destreza de algo que bueno por lo menos yo he tratado siempre de romper esa etiqueta ¿no? porque siempre me han catalogado siempre he sido puesto en un en un en un lugar y entonces de pronto cuento realidades donde aún más ¿no? es no 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 solo es mujer también es discapacitada no no es discapacita es con otra discapacidad no es es sorda no y además es trante y además no sé qué y además es migrante y además uff es es tremendo eso ¿no? para mí en mi caso específicamente con en en Jalisco y con esta yo solo tengo esta largometraje que fue un ópera prime que justo estoy estrenando recién yo no conseguí fondos federales yo toqué puertas lo intenté hice las carpetitas hice lo que tenía que hacer y no logré una entonces lo que tuve que hacer es armar un equipo para hacerlo con amigos encontrar las maneras como se podían hacer y empezar a encontrar esos hilos que la misma película a manera temática ¿no? a manera de cómo se plantea hacia afuera entonces íbamos con la asociación tal íbamos con ese recurso ¿no? y entonces de pronto a mí o sea la película se hace más allá bueno también tiene algo de Jalisco que es parte de la Secretaría de Cultura digamos que es el único lugar donde logramos ahí como agarrar y afinar algo ¿no? como la comisión fílmica más allá de eso siempre eran organismos internacionales los organismos internacionales tenían mucho interés en contar una historia como esta o en apoyar más bien una historia como esta y entonces veían no sé veían justo estas marcas y temas que la película tiene y entonces les parecía interesante y en dónde pueden aportar ¿no? como porque es lo que se está contando ahora porque es lo que se está sucediendo ahora y entonces un morro que está empezando ¿no? en esa ciudad y está contando y ¿no? y está trayendo bueno puede ser también muy interesante bueno me atrevo a decir que me aproveché también de eso ¿no? porque también tenía que sacar una película porque también tenía que que irme allá ¿no? o sea y si tratando de ser lo más fiel y tratando de ser lo más honesto ¿no? siempre pues pero y siempre con ese equipo ¿no? o sea yo es una película que tarde siete años en terminar que me llegó de un lado a otro y que buscaba poquito 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 en mi caso tuve que hacer un grupo de aliades ¿no? de personas que se volvieron mi familia y que todas estábamos conscientes de la película que estábamos buscando hacer porque había un objetivo también de terminar ¿no? entonces eso también me ha enseñado un montón a dejar un poco de lado también la carpeta no porque no sea importante sino porque no quiero volverme un carpetero ¿no? no quiero volverme esa persona que solamente le está dando vuelta y que después se vuelve una cosa ¿no? sino también de entender que hay otras posibilidades y que hay gente también fuera de otros lados que pueden tener un interés y que también se pueden hacer generar sinergias ¿no? hay otras rutas alternas también es posible ¿no? por lo menos en esta primera lo logré espero que las siguientes sean un poco más simples que te encuentren en otros caminos ¿no? pero bueno así ha sido con mi caso por lo menos en esta vez ¿no? Yo voy a igual quiero rescatar un poco lo que también decían Ángeles y Manu que creo que es algo que nos pasa a todos con el tema de la etiqueta ¿no? me ha pasado desde la producción y desde la exhibición que justo lo que lo que comentaste hace rato o sea de repente hacer cine LGBT pareciera que entra en una caja y entonces lo que la gente tiene como en su imaginario de lo que es eso es y cuando no estás ahí no estás ahí ¿no? entonces a mí me ha tocado festivales me ha tocado muestras me ha tocado como otros espacios de exhibición donde de repente ya han tenido mi trabajo antes y que llego con uno y es como me hace mucho ruido ¿no? me hace mucho ruido de repente que el personaje no haga esto no sea esto etcétera ¿no? pero luego vas a la producción y a veces desde estados un poco más conservadores los apoyos les hace ruido ¿no? de repente el cine ¿no? LGBTQ más por ejemplo Nuevo León en ese sentido es un estado que sí es muy propio de la industria es un estado súper industrializado con un montón de digamos negocios y conglomerados y cositas así que uno diría pues sería el paraíso de la producción ¿no? llegas y a ver los eficines y llegas y empiezas a ver un montón de cosas y de repente fíjate que sí pero no ¿eh? porque de repente el interés de apoyar no es el mismo con todas las producciones o inclusive de un apoyo cultural tal cual este muchas veces el acercarme a la industria privada con la temática del LGBTQ más pues puede ser un poco complejo he aprendido también no quiero decir a censurarme pero sí a saber qué decir o qué no decir o cómo decirlo justo para que las historias pasen y que de repente no se vuelva una historia de dos chicos ¿no? se vuelva una historia de dos personas que están atravesando una situación ¿no? y redirigirla de la manera correcta lo muy bonito de Nuevo León es que se ha creado una comunidad la comunidad cinematográfica de Nuevo León es muy cercana la verdad es que hay mucho amor mucho cariño hacia la producción porque por la cercanía con Estados Unidos hay mucha producción industrializada digamos de publicidad de videos musicales como de toda esa otra área y entonces la gente está muy hambrienta de hacer cine ¿no? y ahí es donde afortunadamente independientemente de la temática la comunidad se apoya una a la otra ¿no? entonces digo obviamente seguimos buscando los fondos estamos carpeteándonos como dice Manu pero al final del día este el nosotros acercarnos ¿no? pichar de una manera muy amable crear conexiones emocionales entre la comunidad y tu historia pues te ayuda ¿no? de repente a hacer deals y poder sacar las películas a lo mejor con una cantidad menos exigente de efectivo ¿no? pero muy digna para poder hacer las pelis ¿no? porque luego a mí me pasó por ejemplo cuando ya después de la pandemia y la entrada del focine que ves que luego ya te ponían así como los puntitos ¿no? como de a ver si eres una persona de una cierta comunidad o es mujer o pues tienes como digamos entre comillas el punto extra este pues yo yo veía y decía oye aquí no hay ningún box para la comunidad LGBTQ+, ¿no? o sea yo por ejemplo no soy mujer tampoco tengo una ascendencia de una comunidad indígena ni afroamericana etcétera entonces de repente pero yo sí pues soy queer ¿no? en ese sentido y era como la búsqueda de el apoyo el espacio porque pues muchas veces pues producir este tipo de historias a veces puede ser muy gratificante y muy sencillo y a veces no dependiendo ¿no? o sea por ejemplo ahorita estoy escribiendo una historia de personas trans y pues sí es así como un poco más complejo el tema ¿no? el abordaje de una identidad trans que de una identidad cisgénero entonces pues de repente la búsqueda de la forma de producirse pues se da gracias a honestamente espacios muy lindos como los concursos de guion que tiene el GIF como todos los concursos que hace Shorts ¿no? y como de otros espacios de exhibición que nos ayudan finalmente a si no es a juntar per se el presupuesto pues es a ponerle la estrellita a la película para darle esta validación ¿no? y entonces que dentro de una comunidad a lo mejor pues sea más sencillo y accesible el producirlo ¿no? pero lo que te digo finalmente Nuevo León es una bendición tener a la comunidad cinematográfica que tenemos que es muy unida que es una comunidad donde hay un apoyo o a eso se siente ¿no? un apoyo indiscutible cuando alguien tiene un proyecto que hacer independientemente de la temática independientemente si es una película de género o una película más como de un corte cultural etcétera y se trabaja este pero pues así que digas tú desde nivel por ejemplo estatal algún apoyo para historias diversas no hay este por suerte por ejemplo la canacina en Nuevo León ha hecho muchos esfuerzos como para establecer más y mejores condiciones como para filmar etcétera ¿no? este las personas del gremio finalmente también están esos esfuerzos y estamos trabajando en conjunto como comunidad para darnos mejores condiciones de filmación porque si es verdad que mencionaste hace poquito que pues está la ciudad de México Guadalajara y Monterrey ¿no? pero dentro de eso pues ciertos apoyos culturales en Nuevo León están más presentes que otros ¿no? y entonces es una realidad que por eso yo en términos de los esquemas de producción no puedo únicamente mencionar el esquema de producción de contenido con temática LGBTQ+, sino te hablo del contenido de producción punto en general ¿no? y ya de ahí la parte de la temática LGBTQ+, pues ya es una lucha personal donde tú haces tus contactos como dijo Manu ¿no? ya sabes a quién hablarle con quién no hablarle qué hacer ¿no? por dónde irte entonces pues creo que también es parte y es muy relevante a la mesa de diálogo la descentralización del cine porque justo uno pensaría que como de repente Nuevo León lo empiezan a reconocer como un estado de producción cinematográfica junto con Jalisco y la Ciudad de México el Estado de México etcétera pues que es más sencillo producir y la verdad es que no en ciertos sentidos sí en ciertos sentidos no este cada vez hay más facilidades cada vez hay más apoyos desde una comisión de filmaciones etcétera y cuando entra la parte de la temática pues es enfrentarte a que los apoyos a veces pues vienen desde un punto de vista u otro ¿no? con por ejemplo las personas de la industria privada aquí y pues realmente recurres a otros apoyos de otros estados mayoritariamente o federales para sacar este esos apoyos pero cuando tu cine de temática se sale como de lo que uno llenaría la caja como un cine de temática LGBTQ+, pues las líneas empiezan a pues a no ser tan presentes y eso te causa ciertas cuestiones positivas como también áreas de oportunidad para un realizador y estás así como en la constante búsqueda yo no diría que hay un camino yo diría que hay múltiples caminos y cada año tienes que recorrerlos ¿no? y ninguno va a ser seguro nunca y pues hay que enfrentarlos o sea entonces creo que lo lo muy positivo y que rescato es la comunidad que creo que los tres hemos hablado de eso ¿no? de diferentes maneras porque creo que al final del día ser una persona de la comunidad LGBTQ+, tenemos el beneficio de tener familias elegidas ¿no? y esas familias elegidas no solo es a nivel de amistad y a nivel como de cercanía sino pues es a nivel de a veces inclusive en la industria fílmica de apoyos y de y de que te den el pase ¿no? o sea como dice de repente Manu o sea de repente uno que es un poco más joven pues está ahí en el perdón mi francés chingarle 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 ¿no? y pues es parte del proceso pero yo es lo que yo diría o así resumiría como yo vería la visión desde desde mi estado en particular Muchas gracias al estrés por esta respuesta yo efectivamente notaba la presencia de la comunidad y no solo de la me llamaba mucho la atención bueno de Ángeles cuando mencionaba la comunidad y la comunidad era un actor importante con la cual dialogar ¿no? para la película dentro de estos esquemas también que se producen ¿no? ¿sabes? como ahí la comunidad está conformada por un conjunto de personas con las cuales se dialoga con las cuales también se comparten estos procesos pero la comunidad también como aquello que pues que soporta y hace posible esas películas ¿no? como decía Manu pues sus aliades o la comunidad cinematográfica en Bonderrey donde creo que sí efectivamente como decía Rodrigo o sea la cercanía con Estados Unidos hace que ese contexto en términos cinematográficos sea muy particular ¿no? o sea y tenga justamente como ejercicios de respuesta a esa cercanía a lo que entra desde Estados Unidos y eso genera también como una manera de yo creo que de vincularse ¿no? y de generar estos espacios que tú decías como la comunidad entonces eso se me hacía como muy importante en los tres casos con los distintos énfasis que fueron haciendo sobre pensar lo comunitario ¿no? o sea estas alianzas estos vínculos que unen a las personas y que permiten sostienen otras prácticas y luego pensaba también bueno habían hablado los tres hablaron sobre el tema de las etiquetas efectivamente o sea la etiqueta visibiliza decía Ángeles pero también captura ¿no? o sea y también termina siendo un dispositivo de captura de todo ¿no? y con las identidades pasa eso entonces y como a la vez todo el tema de lo identitario pasa transversalmente por el Estado ¿no? o sea todas estas políticas culturales que además no funcionan igual en todos los estados enfocadas ahorita hacia lo identitario ¿no? o sea responden también a algo en nuestro contexto entonces como ir viendo las trampas de estos procesos por un lado hacia lo público hacia el Estado por el otro hacia lo privado Manu también hablaba del papel que están jugando ahorita las organizaciones internacionales yo diría las ONG de manera más general ¿no? o sea también como ahí apareciendo como otro actor importante que facilita hacer ciertos tipos de cines en este contexto ¿no? y los peligros o sea los peligros siempre de las capturas de estas etiquetas en sí mismo ¿no? y que es algo que pues desde el mismo Estopia siempre creo que es un tema que nos interpela ¿no? nos convoca de alguna manera el pensar cómo podemos sortear esa dimensión ambivalente que tiene justamente la propia categoría o concepto del LGBT o sea si visibiliza y captura también a la vez entonces ¿cómo sortear esa ambivalencia y jugar con eso o sea hacerle como juego al propio sistema desde todos los sentidos no solo desde lo LGBT sino también bueno como hablaba Ángeles que está atravesado incluso por otras categorías o sea que tienen que ver más con la raza con la clase con la etnia entonces bueno la tercera pregunta va más enfocada hacia el consumo del cine LGBT en estos espacios en estos estados en Estopia algo que habíamos ya identificado desde la edición pasada era que desde el centro del país hacia el norte había muy poca presencia de espacios de difusión de programación de cine LGBT si bien es verdad que en los últimos años han aumentado el número de festivales o de muestras que tienen un acento o un énfasis en los LGBT la mayoría de estos festivales están o en Ciudad de México o tienen unas rutas de itinerancia que van desde el centro del país hacia el sur pero es muy difícil o es más difícil digamos identificarlas reconocerlas del centro del país hacia el norte entonces la pregunta iba un poco por cómo se está consumiendo o sea en qué espacio se está consumiendo también este cine LGBT desde los estados qué papel están jugando también los festivales de cine LGBT y cómo están llegando los festivales de cine LGBT a los estados yo creo que decía Rodrigo que justamente los festivales estaban habilitando un espacio importante con este sector industria justamente para levantar fondos para otros proyectos entonces cómo llegan estos festivales también a los estados y qué tipo de películas LGBT se están consumiendo desde los estados es decir más hacia el ejercicio del consumo y de la programación de estas películas en los estados aquí yo me voy a aventar aprovechando el comentario que hiciste sobre cómo llega el cine hacia el norte estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices cómo el cine de temática LGBTQ se permea del centro hacia el sur o sea en el norte nosotros aquí en Monterrey tenemos la suerte por ejemplo de contar con la Muestra Internacional de Cine Queer que es un espacio que justo no quiero que se me vaya pero siempre es como por ahí de junio-julio pues tiene así como la fortuna de traernos tanto algunas películas que pudiéramos considerar más como clásicos como lo que se está haciendo en el momento y realmente ahí es donde encuentras a la comunidad muy fiel o sea tú vas a la inauguración tú vas a las muestras tú vas a todas las proyecciones y se llena por completo entonces creo que eso nos demuestra que hay un público que está muy ávido de consumir de consumir un cine que nos parece de repente que incluso dentro de lo que puede ser más el aspecto de identitario pero hay una necesidad de consumir o sea yo no quiero dejarte de recalcar que es muy diferente la experiencia que hay en el norte del país versus el centro y el sur y yo soy originario de la ciudad de México vivo en en Monterrey desde hace ya bastantes años y creo fervientemente la descentralización del cine pero me ha tocado vivir claramente el contraste entonces pues de repente los espacios de consumo no están respondiendo como tal cual a la oferta y la demanda entonces ahí yo estoy fervientemente convencido de que hay un público solo nos está pues exhibiendo tanto cine como quisiéramos también no puedo dejar de digamos felicitar al Festival Internacional de Cine de Monterrey que este año cumple 20 años porque aunque no tiene una sección queer como tal siempre en su programación en largometrajes en cortometrajes de diferentes técnicas de realización siempre hay presencia de un cine queer ¿no? y es un cine queer digamos muy inteligente es un cine queer que trata de romper lo que nosotros conoceríamos como una zona de confort ¿no? de lo que debería ser una película de temática y este digo también hay obviamente obras de representación más tradicional pero si nos da una gran variedad ¿no? lo que por 19 años Juan Manuel González y Janet Aguirre trabajaron desde el festival le dio una voz a una cantidad también de creadores de la comunidad fantástica o sea siempre que vas a la sección de cortometrajes de Nuevo León siempre hay de perdido unos dos tres de temática LGBTQ+, ¿no? tenemos muchos realizadores ¿no? que se identifican con la comunidad y que están constantemente en producción y que esos también han generado mucho los espacios porque luego en nuestra cineteca a veces tenemos la dicha ¿no? de que los realizadores de la comunidad pues fuera ya de un tema de si viene con una muestra específica o cómo está programada la cineteca buscan espacios para que la misma comunidad pueda ver las películas que se están haciendo ¿no? entonces como que por ahí es maravilloso porque si tú quitas el esfuerzo de la del Festival Internacional del Cine de Monterrey y de la muestra queer en Monterrey y la programación evidentemente de la cineteca que a veces tenemos grandes cineastas ¿no? grandes títulos pues no es como en la Ciudad de México que yo puedo ir a una de las tantas cinetecas o a alguna de los tantos foros ¿no? pues realmente lo que se queda con nosotros es el consumo de lo que encontraríamos en un cinépolis ¿no? en un cinépolis sala de arte donde pues si bien si llega contenido de temática pues pues es un contenido un poco más tradicional si lo quieres ver así ¿no? historias más este industrializadas entonces realmente desde el Festival Internacional del Cine de Monterrey a pesar de no tener una sección queer como tal de la muestra queer de la programación de la cineteca y algunos espacios de cineclubs y otros mínimo desde mi estado si hay como pues mucha demanda pero poca oferta o sea creo que lo que de repente nos hemos tenido como la dicha es que si Shorts por ejemplo tiene pues una gira de repente cuando se ve algunos estados nos caen algunos ¿no? o si viene pues ambulante o si viene y entonces como que por ahí los recibes pero no es así como que digas tú espacios oficializados ¿no? donde sepas que va a haber un contenido regular entonces así es como lo veo yo ¿no? este nos quedamos a consumir lo que las grandes exhibidoras traigan de acuerdo a un contenido curado pensando en la venta de boletos este que hay unos esfuerzos culturales para poder estar aquí pero que nos necesitamos más 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 y más diversos bueno nos quejamos de las etiquetas y pedimos etiquetas para la exhibición ¿no? este yo creo que debería de ser común que la cartelera estuviera plagada de diversidad en las temáticas de donde provienen las películas y que el único sentido sería contar historias ¿no? contar buenas historias lo decía o sea lo digo por las etiquetas de las cuales estoy yo colgada ¿no? así de decir Ángeles va a un festival en la sección indígena no quiero ir al festival en la sección oficial ¿no? quiero que mi película se vea igual que otras películas no quiero estar en una sección donde me manden con películas porque tratamos el mismo tema ¿no? queremos que nuestras películas se vean dentro del cine ¿no? y dentro del cine de la cartelera normal o sea yo quiero que mis películas que están hechas en una comunidad pues se vean en la ciudad se vean en Cinépolis se vean en Cinemex se vean en la Cineteca se vean en los cineclubs ¿no? independientemente de la temática que traten ¿no? es un ¿qué es lo que esperamos? una buena historia bien contada bien realizada ¿no? y conectar con el público y el tener el acceso al público entendemos también ¿no? que nosotros mismos como personas del público buscamos ciertas películas pero pienso que en cuestión de la exhibición pues el país nos queda de ver muchísimo en todos los aspectos ¿no? son carteleras que se llenan de películas pues eso ¿no? de películas estadounidenses de clásicas o de acción o donde masacran a todo mundo o de comedias románticas así está plagada nuestra cartelera ¿no? si le echamos un ojito es eso y por ahí encontramos ah una no sé en Colombia una película colombiana en una comunidad ah esta historia en Guadalajara de este ¿no? de diversidad ¿no? que habla sobre la comunidad LGBTQ+. entonces de repente nos devuelve lo mismo ¿no? entonces yo creo que más bien es la exigencia es decir que abramos ese abanico de exhibición que todas las películas pudieran llegar ¿no? que no hubiera una cartelera que no mostrara esa diversidad porque de verdad hay cines que son 20 películas y o sea 20 salas y 15 de esas salas están llenas de la misma película y las otras 5 ¿no? este son películas que cambian cada semana porque para ellos no significa nada ¿no? y para nosotros puede significar todo entonces creo que es eso ¿no? creo que esperaríamos que el cine de temática LGBTQ+, que el cine de comunidades indígenas que el cine de nombre a todas las etiquetas que quieras pudiera estar en todas las carteleras y pudiera ser accesible para todas las personas ¿no? porque eso es lo que nos mueve podemos decir ah es que yo hablo de yo hablo de mi comunidad ¿no? yo hablo de la comunidad a la que pertenezco y me gustaría ver más cine de eso sí claro ¿no? yo también vengo o sea formamos parte de diversas comunidades ¿no? la comunidad cinematográfica la comunidad de origen ¿no? de territorio de donde venimos ¿no? la comunidad de nuestra de nuestra identidad sexual la comunidad o sea vamos formando varias comunidades debería de este país en estas carteleras en esta exhibición de cine mostrar esta diversidad de miradas ¿no? mostrar esta diversidad de lo que somos no lo muestra o sea casi casi que el trabajo que hacen festivales algunas ONGs para llevar cine de temática LGBT como más al resto del país es un esfuerzo enorme ¿por qué? porque no todas las puertas están abiertas y no todo mundo de los exhibidores está dispuesto a abrir digamos estos espacios ¿no? Sí sí totalmente totalmente a mí me pasa algo a mí me pasa esto ¿no? yo estoy iniciando una una la ruta de esta de esta película yo estoy yo estoy yo me siento muy nuevo entendiendo el camino que la película se está abriendo por sí sola ¿no? y y me han pasado esto me han pasado dos cosas que una la comparto mucho con lo que dice Ángeles en el sentido de de dónde ahora es catalogada la película por un lado estaba hablando de las etiquetas que tenía que utilizar para poder venderla ¿no? para poder generar algo y entonces poderla producir ¿no? y ahora que la película ya está terminada y se tiene que exhibir vuelve a entrar en otra etiqueta que además no solo es la etiqueta sino que la encierra que la coloca que la selecciona y que la ¿no? como la sella ¿no? esta película para en mi caso las películas que también he hecho se han se han se han se han se han puesto en un catálogo en el cual festivales en este en particular festivales con temáticas LGBT queer lo que sea de diversidad lo voy a decir de esa manera los han la han acogido la han seleccionado ha estado y es y es maravilloso y hay un diálogo y hay y existe una discusión y y se abre esto ¿no? que también creo que en parte nos tiene aquí aquí envuelto ¿no? pero yo me pregunto ¿y qué pasa con los demás? ¿qué pasa con nosotros? ¿dónde queda la discusión? ¿dónde queda entonces el compartir? ¿dónde queda entonces el 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 poder colocar una 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 especie de 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 no no sé si decirle semilla no sé si decirle provocación no no sé cómo decirle ¿no? pero empezar a a generar esa ese diálogo de de las diferencias porque al final eh yo lucho y peleo por la por las diferencias pero me encierro en esas mismas diferencias que nos vuelven temáticamente que nos encierran en la misma cosa yo quiero la otra ¿sabes? yo quiero escuchar a la otra yo quiero escuchar al otro que habla completamente diferente que piensa de manera distinta ahí es donde creo porque yo bueno también creo que yo creo en un cine que comparte que dialoga que confronta ¿no? que incomoda ¿no? y entonces ahí es donde donde creo que se tiene que poner la el asunto entonces en mi caso las las películas que he hecho siempre se han catalogado en esas secciones e incluso dan premios por esas secciones está maravilloso tener eso eso que existan eh pero las más grandes ¿no? y por decir las más grandes por las que llevan más tiempo hechas ¿no? eh no son contempladas o es o es mínimamente contemplado ¿no? ¿por qué? bueno pues porque quizá no hay un interés porque quizá no no sé no sé no soy no soy programador no tengo festivales no entiendo no entiendo cómo funcionan de pronto esas dinámicas ¿no? eh pero si me pongo a pensar bueno yo yo lo que estoy buscando con esta película es es poder generar un diálogo desde desde las diferencias y de pronto estamos ahí como luchando tratando y en medio de la misma cosa eh no sé me me de pronto me 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 parece acortado ¿no? me parece limitado hasta cierto punto ¿no? claro cada vez más hay más espacios y claro y esos son importantes y son súper valiosos porque son también necesarios y porque deben de existir y porque también hay otra forma de dialogar con ello pero también pienso en los otros ¿no? también pienso en los demás y entonces digo ahí entonces ¿cómo se toma partido? pues ¿no? entonces tengo hay que volver a hacer el juego ¿no? de reapropiarse de ello de entender eso de aprovecharse y de volver a dar una contrarrespuesta de volver a dar un posicionamiento de volverla a dar la vuelta ¿no? para que exista nuevamente otro diálogo del cual ya es complicado del cual ya es difícil del cual ya se trabajó durante tantos años ¿no? sí yo bueno tengo que ir cerrando por el tiempo pero antes de cerrar y darles la palabra para que fuera de la conversación que yo guíe ustedes puedan decir o comentar algo antes de cerrar ya no subotinado mis preguntas justo lo que pensaba cuando hablaban volvían con mi tema de las etiquetas y ahora más centrado en el proceso de circulación de las películas de exhibición es que las etiquetas también las capturan no solo como decía ángeles porque no te permiten o sea ya la película es una película con una particularidad y solo puede dialogar con otras películas y solo compite con esas películas pero no entra dentro de un certamen más amplio sino también que te captura a un tipo de público para la película ¿no? entonces cuando tu película es LGBT o tu película entra dentro de una sección de cine indígena o sea ¿cuál es el público de esas películas? que es algo que por ejemplo nosotros desde Estopia tenemos como discusión o sea ¿cuál es el público de nuestra o sea que está viendo nuestras películas y la mayoría de ese público de alguna manera ya está delimitado embarcado por la propia etiqueta en sí misma ¿no? entonces lo que queremos es que estas películas las vea cualquiera o sea la puede ver cualquier persona ¿no? entonces ¿cómo funcionan en esa dimensión como ya vienen ustedes y siendo tan ambivalente y problemática las etiquetas ¿no? ¿cómo usarlas? ¿cómo usarlas a nuestro favor pero a la vez ¿cómo también salirnos de ellas? o sea no quedarnos ahí entonces bueno yo antes de darles la palabra para que puedan decir comentar algo que les decía no esté subordinado a mis preguntas quiero agradecerles por la conversación quiero agradecerles también por la confianza en este espacio yo creo que en Estopia algo que hemos intentado hacer desde el 2021 es el poder mantener una conversación alrededor de estos temas alrededor de los temas que nos importan el poder escucharnos el poder escuchar otras personas también que están pensando el poder incluso hacer ese ejercicio a veces hasta de rectificación de lo que hemos pensado sobre algo a partir de escuchar a alguien más ¿no? que te confronta con otras ideas con otras creencias entonces agradecerles por la confianza y por el tiempo que nos han brindado para estar hoy aquí y escucharles y dejarles la palabra para lo que quieran agregar en el cierre es suya la palabra bueno a mí me gustaría decir que el cine que yo hago atraviesa lo que yo soy ¿no? este atraviesa la mirada y la concepción que yo tengo del mundo y cómo va cambiando o cómo me modifico o cómo me dejo tocar digamos por lo que está sucediendo a mi alrededor las etiquetas sirven para visibilizar en un punto sirven para hacer comunidad en otro punto pero también sirven para encajonar ¿no? entonces estas primeras etapas de visibilización yo creo que hay generaciones muchas generaciones adelante de nosotros que han perdido la vida por visibilizar ¿no? en ese sentido yo creo que desde mi muy particular punto de vista para mí el el cine es cine ¿no? nosotros somos personas y estas personas estamos determinadas por ciertas circunstancias y yo esas circunstancias las llevo con mucho orgullo y desde ahí desde esa mirada hago también mis películas y desde ahí con esa mirada quisiera poder llegar a todo público para que puedan encontrar alguna parte de su reflejo en lo que estoy narrando yo bueno bueno yo me iré a dormir con muchas cosas y digo dormir porque yo estoy del otro lado y estoy a ocho horas de diferencia entonces yo yo estoy de madrugada en este momento y voy a me iré me iré soñando y me iré pensando un montón de cosas y me viene un poco esta pregunta del por qué hacer esto ¿no? y el por qué por qué contar por qué acercar ¿no? me vienen muchas cosas en mi cabeza ahora a mí me gustaría decir que parto de me me gusta pensar que hago un cine que que viene de la ruptura que viene de un quiebre que viene de algo que no me que me confronta de una manera en la que me rompe las maneras en las que creo que he vivido y he entendido por el tiempo en el que he estado aquí y que mirando a mi alrededor puedo imaginar que son diferentes y que puedo ser diferente con eso en cuenta conocer a las otras conocer a los otros se vuelve se me vienen realidades encima realidades que 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 me hacen repensar entonces la manera en la que a través del cine se pueden hacer y se puede compartir y siempre y con el ánimo de siempre 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 atravesar la honestidad buscar una palabra trabajar sobre ella y convertirla en otras cosas y no solo eso poderlo compartir porque eso es lo que más me gusta hacer por eso acepto esta charla por eso acepto ir al cine por eso acepto hacer cine por eso acepto acepto ir a estos lugares y por eso también respeto lo que ustedes hacen y lo que otros espacios también proyectan e intentan siempre en un mundo de pronto que que se vuelve tan caótico que de pronto abrir un celular se vuelve cada vez más difícil en mi caso se vuelve cada vez más difícil mirando hacia afuera poder encontrarnos y poder compartir desde eso y que sea tal vez el cine de despegarnos tan solo un momento me parece potente me parece revelador también eso y desde ahí pienso no sé si voy a seguir contando estas historias ahora pero sí sé que lo voy a seguir haciendo desde la honestidad y del quiebre que en este momento me sucedió también agradecer estos espacios que creo que sirven para ello yo mi forma de ver el cine es especialmente el cine que nosotros hacemos es un cine de resiliencia es un cine de rebeldía es un cine de de ir contra corriente ¿no? en muchos sentidos porque creo que al final las etiquetas pues sí nos ayudan ¿no? nos ayudan a visibilizar en la exhibición y a lo mejor inclusive en la producción a encontrar fondos también nos nos hacen daño pero creo que todo esto lo podemos dejar a un lado en ese sentido o sea lo que sería una utopía si pensamos que el cine es una herramienta para comunicarnos entre seres humanos ¿no? y que los seres humanos más allá de lo que nos hacen diferentes deberíamos de concentrarnos en lo que nos hace similares ¿no? al final del día una película es contar una historia en que se genera a partir de la empatía de de un personaje en que nosotros podemos encontrar una parte de cada uno de nosotros en esos personajes ¿no? entonces el cine LGBTQ+, al final del día su temática quiere darle un punto de partida a la otra edad en el sentido de los que típicamente no estamos ahí ¿no? pero cuando de repente abandonemos esas nociones a futuro ¿no? porque pues constantemente ahorita estamos en lucha pues encontraremos que nuestro cine solo es eso es un cine de seres humanos que como dijo Ángeles de repente no es que necesite una sección especial o que necesite como pertenecer a un pedacito de la historia sino que somos toda la historia y no solo el nuestro sino el cine de la comunidad afrodescendiente de las comunidades indígenas el cine de diferentes partes del mundo ¿no? o sea creo que lo que a mí me gustaría decir es que si somos una comunidad que busca esta unión y busca el compromiso con la familia elegida y busca todo esto que pues que nos abracemos en todo momento y que nos busquemos en todo momento y entendamos que nuestra historia nuestro cine es de rebeldía y es de resiliencia y que cada paso es un paso hacia el futuro y que hay veces que necesitaremos el confort de la etiqueta hay veces que no y pues yo cierro con algo que a veces le digo mucho a mis alumnos ¿no? que es que el cine no es una carrera de 100 metros sino que es un maratón y entonces yo pues ahora sí que agarró el espacio para que los cineastas los realizadores a lo mejor los más chiquitos que tienen estas historias pues que sigan luchando ¿no? así como los más grandes también sigan luchando para que el imaginario cultural y social y político de una comunidad siga palpable y que pues espero yo que pronto esa comunidad esté visibilizada y normalizada alrededor del país y en general en el mundo espero para que nuestro cine deje de ser una temática sino que se vuelva un título más en la cartelera ¿no? y eso lo hacemos con la resiliencia la rebeldía la paciencia y la construcción fílmica de un imaginario día con día Muchísimas gracias nuevamente al estrés por haber compartido este espacio y también agradecerles a las personas que nos han estado siguiendo a través del streaming de la red social del Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México que es quien nos está acogiendo y codijando la tercera edición de Extopia y pues nada invitarles a que sigan las actividades de Extopia invitarles a mantener la conversación más allá de estas redes y a seguir pues esta esta pequeña lucha ¿no? que tenemos que se une a otras tantas luchas no solo somos una así que muchísimas gracias a cada una y a cada uno de ustedes Gracias Muchas gracias Gracias Gracias